Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo video. Bueno, hay un montón de preguntas que siempre me hacen los usuarios, ya sea a través de los comentarios o a través de un mensaje directo en redes sociales y es por eso que hoy decidí recopilar esas siete preguntas más frecuentes que me hacen. Voy a ir directo al punto y si tú te quieres saltar a una pregunta en específica recuerda que en la descripción de este video te voy a dejar los marcadores de tiempo así puedes saltarte directamente a la pregunta que me estás haciendo, que no hayas podido resolver o que te interese. Número uno, ¿qué opino del trading? Bueno, esta es una pregunta que me hacen muy seguido y lo primero que hay que decir es que hay diferentes tipos de trading, ¿no? Hay trading de divisas que se hace a través del mercado Forex que es el mercado de divisas, hay trading de acciones, hay trading de criptomonedas y demás. Entonces cuando me preguntan, ¿qué opino del trading? Usualmente especifico, ¿de qué tipo de trading hablas? Y la mayoría de veces me dicen de Forex. ¿Qué opinas de Forex? Bien, Forex es un mercado que es de hecho el más popular dentro de los inversionistas porque se ha visto ampliamente difundido a través de redes sociales o a través de publicidades de manera directa a los usuarios. No sé si alguna vez cuando han entrado algún correo electrónico les sale un banner diciendo, ¿invierte en Forex desde 10 dólares? Bueno, es justo por eso que es tan popular y porque es uno de los mercados que es más fácil entrar. Justo hay brokers, es decir, intermediadores, ¿sí? que realizan transacciones desde 10 dólares. Entonces, ¿qué opino sobre esto? Me parece que es una actividad totalmente válida, que es legal y confiable. Eso sí, hay que estudiar mucho y sobre todo hay que practicar. Yo cometí un error en Forex cuando inicié y fue educarme muy superficialmente, como medio leer, tomar un curso que en realidad no me sirvió para mucho y finalmente me decidí entrar al mercado sin haber planeado una estrategia y sin haber practicado lo suficiente. A sol de hoy, después de todo lo que pasó, yo recomiendo que, primero, si vas a entrar al mercado Forex, sea con mínimo 2.000 dólares porque eso te va a permitir aguantar los movimientos del mercado. Sí, hay brokers que aceptan 10 dólares, 50 dólares, 100 dólares, pero que esos 100 dólares en experiencia te vayan a aguantar los movimientos del mercado, vamos a ver. No lo creo porque, digamos, si ponemos una situación como la que pasó, la pandemia, y los mercados se fueron abajo, las divisas enloquecieron, entonces no sé si esos 100 dólares sean suficientes. A menos de que hagas una gestión muy, muy buena, pero uno aprende a hacer gestión y estrategia educándose financieramente, primero, emocionalmente, segundo y también educándose sobre los tipos de análisis. Es importante en este punto decir que hay empresas muy buenas que dictan cursos, pero que no hay que confundirlos con modelos que combinan Forex con multinivel. Esos modelos, personalmente, ya no soy tan fan de eso porque el mercado Forex puedes entrar de manera independiente, ¿sí? En cambio, con el mercado multinivel te hacen ahí como, digamos, es ese puente, pero aparte te piden que traigas a dos personas y eso ya no tiene nada que ver con el mercado de divisas. Son negocios totalmente por aparte que, si me lo preguntan, para mí funcionan mejor separados. Número dos, y en la pregunta anterior toqué este tema, es ¿qué piensas del multinivel? Bueno, les cuento a todas las personas que estén viendo este video que yo estuve en dos negocios multinivel aproximadamente por dos años. Entonces, alcancé a entender la profundidad del negocio, lo importante que es y sobre todo la gestión educativa que le dan a las personas que allí ingresan, que, debo decir, es impresionante. De hecho, ese fue como mi primer contacto con el mundo de la educación financiera, pero me di cuenta, después de esos dos largos años, que ese no es mi modelo de negocio. Entonces, no es que lo sea punitiva ni decir, oh, el multinivel. No, de hecho, es un muy buen negocio y me le quito el sombrero, de verdad, a las personas que lo logran porque no es un negocio fácil. ¿Qué puedo decir al respecto de esto? Que hay muchas cosas que hay que evaluar antes de entrar. Cuando te dicen, ah, eso con dos horas al día lo logras, no lo sé, Rick, no lo sé. Porque para mí representó muchísimo más tiempo y no vi los resultados tan rápido. Siento que el negocio multinivel es como cualquier negocio, que hay que dedicarle recursos, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle a la gestión emocional de uno mismo porque es muy duro cuando te dicen que no. Hay que dedicarle también a la asertividad, justamente para que cuando te digan que no, no digas comentarios odiosos. Y lo digo acá porque me ha pasado. Y también ese manejo de las objeciones. Entonces hay que aprender a vender, hay que aprender las características de los productos que vendes, hay que aprender a gestionar un equipo. Para mí esa, digamos, esa modalidad de generación de ingresos es totalmente válida, pero requiere un esfuerzo y un esfuerzo grande. Entonces, en lo personal, no es mi modelo de negocio, pero admiro profundamente a las personas que lo desarrollan. Pregunta número 3. Karen, ¿en qué invierto? Y aquí, queridos amigos, tengo que decirles que no hay una inversión mágica y general que funcione para todas las personas y es por eso que siempre recomiendo que primero hagan un test a través de internet, hay muchísimos, en donde evalúen y se clasifiquen en un perfil de riesgo. ¿Esto para qué? Para saber qué tipo de inversión es más apta para ustedes. Si ustedes son de bajo riesgo, quiere decir que esperan un rendimiento poquitico, un rendimiento pequeño de su capital y no aceptan riesgos. Si son de mediano riesgo, es que aceptan algunos riesgos con tal de tener una mayor rentabilidad y si son de alto riesgo, entonces es que están dispuestos a correr riesgos a corto plazo para generar un mayor rendimiento a largo plazo. Entonces, lo primero es que, por favor, hagan un test para saber qué tipo de perfil de riesgo tienen y sobre eso buscar las opciones que sean más adecuadas para ustedes. Y lo voy a poner con un ejemplo. No puedo recomendarle a una persona de 20 años, tal vez que todavía con sus papás, que tenga un trabajo y gane bien, que no tenga hijos, decirle, mete la plata en un CDT. Porque esta persona dirá, pero yo no tengo ninguna responsabilidad y realmente quiero ganar un poco más. A decirle a una persona de 50 años que está pagando dos universidades que de pronto lo acaban de sacar de su empleo, decirle, eso métalo a criptomonedas. Porque son perfiles diferentes y son opciones de riesgo diferentes. Entonces, cuando ustedes me preguntan a través de las redes sociales en qué invierto mil dólares ya, hay que entonces entrar a ver su perfil de riesgo y evaluar unas opciones. Número cuatro. Muy, esta pregunta es muy común, de hecho, y es, ¿cuál era? Una pregunta que me honra y que también tengo que agradecerles por hacerla y es si hago asesorías personalizadas. A sol de hoy no hago asesorías personalizadas, esto por cuestiones de tiempo y porque aparte tengo muchos proyectos rodando y de las que soy responsable, entonces no me permite por tiempo realizar estas asesorías. Sin embargo, tengo una persona experta en el tema que realiza asesorías hace más de siete años y si ustedes quieren conocer y agendarse con esta experta, entonces me pueden escribir un mensaje directo y yo les paso el contacto de ella para que se conversen y puedan agendar su asesoría. Número cinco. ¿Cómo saber si una inversión es segura o no? Usualmente ustedes me dicen, hola Karen, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de...? Ponga aquí su inversión. Entonces, me queda un poco complejo cómo empezar a averiguar cada una de las opciones porque si bien todo el tiempo están haciendo nuevas opciones de inversión, también hay gente malandra por ahí que está creando opciones de estafa. Entonces, para evitar caer en una estafa, básicamente les puedo dar tres recomendaciones. En realidad, son cuatro recomendaciones. La primera, claro, que esté vigilada y regulada en el país en donde ustedes residen. En Colombia, por ejemplo, la entidad encargada de realizar esta supervisión es la Superintendencia Financiera de Colombia. Ustedes pueden averiguar si esta empresa está vigilada y regulada por este ente. ¿Por qué es tan importante? Porque si se llega a desaparecer la plata o si les incumplen con alguna de las condiciones, ustedes pueden anteponer una denuncia ante la Superfinanciera y van a poder, digamos, llevar un proceso. Si no está regulada y ustedes invirtieron, literal, esto va a ser la Superintendencia. Entonces, por favor, es muy importante que en ese sentido lo tengamos claro. Lo segundo es que, por favor, hagan una investigación rápida. Ni siquiera tiene que ser la más exhaustiva de todas a menos de que esta información sea muy nueva. Pero usualmente cuando uno pone tal empresa, inversiones tal o tal opción en Google, muchas veces, porque me ha pasado con opciones que ustedes me envían, aparece cuidado, scam, estafa, no se deje robar, la nueva pirámide. Entonces, por favor, si encuentran algo así en Internet, no crean que es que el negocio es incomprendido y nadie entiende la profundidad de esta inversión. No, es claramente algo que no está regulado, que otras personas previamente ensayaron y les fue muy mal y que por eso suben a Internet para evitar que otras personas caigan en la trampa. Entonces, hagan una investigación, este, primero, a través de las redes sociales y segundo, si no pueden hacerlo, entonces, averigüen con alguien, alguna persona que de pronto ya haya invertido a ver qué tal le fue. Sin embargo, si sale su de primeras en Google, como que hay que sospechar. La tercera recomendación es que no les pueden prometer cosas maravillosas y si suena demasiado bueno, entonces, probablemente no sea verdad. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de promesas porque no pueden ofrecerles una rentabilidad fija con un instrumento de renta variable. ¿Cuáles son los instrumentos de renta variable? Las divisas, vemos que suben y bajan todo el tiempo y nadie puede predecir su precio. Este, las criptomonedas, por ejemplo, el Bitcoin, que es el más conocido, también las acciones, las opciones binarias, etcétera. Todo eso son opciones de renta variable. Es decir, a ustedes no les pueden prometer fijo se gana esto. ¿Vale? Y lo otro es que la promesa maravillosa es démelo a mí y eso para que entidades y demás. No, por favor, no le den su dinero a una persona en particular. Siempre instituciones y como vimos en el primer punto, instituciones que estén reguladas y registradas. Si se puede, en la Superintendencia Financiera de Colombia y también en la Cámara de Comercio. Esto es muy importante porque da cierta, digamos, confianza que pues una empresa empiece estando constituida. Si no está constituida, ha de ser por algo. Y el cuarto punto sobre esto que hay que decirlo es que mucho ojo con el sistema de referidos. Hay una diferencia muy grande entre un negocio multinivel y una pirámide. Los negocios multinivel mayoritariamente y al menos que son legalmente establecidos tienen como base de sus ganancias un producto tangible y por eso vemos el shampoo, la crema, el enjuague bucal, etcétera. Pero cuando hay un sistema de referidos con un instrumento de renta variable y es algo que ustedes no pueden agarrar ni tangible, entonces hay que entrar a revisar muy bien esa opción de inversión. Aparte, si las ganancias se van a basar es en cuántas personas traigan y no en lo que realmente se esté haciendo a través del mercado. Por eso es que es muy importante, de verdad, que nos eduquemos financieramente para que tengamos ese detector de estafas muy encendido y muy alerta. Número 6, ¿cómo empezar a educarme financieramente? Y pues están en un gran lugar porque este es un gran primer paso para empezar y realmente no es que haya como un pensum o un programa de grado que explique el ABC de las finanzas personales. Hay varios exponentes a través de YouTube, los insto a que también busquen personas que hablen sobre estos temas, que hablen de inversiones, de finca raíz, de contabilidad, de emprendimiento, de empresa, etcétera. Esto es muy importante porque estas personas realmente dan su conocimiento y uno puede empezar a aprender mucho de ellas. Ahora, también me preguntan en educación en libros y yo tengo que decir que primero siento que hay que sanear la relación con el dinero y es por eso que recomiendo Los Secretos de la Mente Millonaria que me escucharán decir por los siglos de los siglos que ese es el mejor primer libro para empezar. Ese libro para mí marca una diferencia porque aprendí a sanear mi relación con las finanzas y me di cuenta por qué tenía cierto tipo de relación con el dinero, por qué al inicio no era tan fácil conseguirlo y luego como que por qué se fue volviendo una relación de la que ahora no puede escapar. Y sobre todo, busquen de los temas que les interesen porque puede que haya una rama de las finanzas personales que en realidad a ustedes pues no les interesa mucho. Supongamos, el ahorro, ustedes son unos expertos ahorrando, tienen todos los métodos, tienen a futuro más de un año en salarios guardados y necesitan es aprender a invertir. Entonces, busquen sobre inversiones. Como que cada quien va identificando su necesidad a medida del tiempo. Y pregunta número 7 que me hacen es Karen, ¿cómo haces para tener tantas cosas corriendo al tiempo? Y con cosas me refiero a proyectos y es que, bueno, para los que solo me ven a través del canal de YouTube y no me siguen en redes sociales, primero, por favor, síganme en redes sociales. En mis redes sociales voy subiendo cosas de la vida cotidiana, los proyectos que tengo y actualmente les voy a hacer como un panorama general. Lo primero es este canal de YouTube que ustedes están viendo en este momento en donde tengo dos entregas semanales, uno el miércoles y un domingo. Y llevo haciendo esto más de siete años sin fallar. Adicionalmente, tengo dos entregas semanales para Canal 13, el canal público de televisión, en donde soy realizadora y presentadora del programa de Defensoría al Televidente. Tengo un podcast diario en donde de lunes a viernes ustedes pueden escuchar un audio así como de una amiga suya de cinco minutos y los viernes de más o menos entre 15 y 20 minutos. Tengo una fundación que se llama Lidera el Cambio en donde instamos a que los jóvenes empiecen a emprender en proyectos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente también tengo una sorpresa próxima que les voy a dar, otro proyecto audiovisual que próximamente ustedes van a poder estar viendo en sus pantallas. Creo que el secreto para lograr hacer tantas cosas al tiempo y poder cumplir con todas es primero hacer una evaluación de objetivos. ¿Para qué quieres hacer esa actividad? Si quieres lograr algo con eso, si hay como unos KPIs que le llaman o unos indicadores que te permitan realmente saber listo, lo cumplí o si por ejemplo tienes un objetivo grande, global y hacer esas actividades te va a ayudar a cumplir ese objetivo. En mi caso es educar financieramente. Entonces, si veo que los videos en YouTube, el podcast, las conferencias que es otra de las actividades que realizo, pues me acercan a ese objetivo y a esa misión de educar financieramente, entonces le abro un espacio en la agenda. Lo primero es una evaluación de objetivos. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la determinación. ¿A cuánto está contemplado este proyecto? ¿Largo plazo? Sabemos que pues la vamos a meter toda por dos o tres meses y ahí se acaba el proyecto, entonces hay que también mirar qué tanta, a qué plazo mejor dicho, vamos a tener ese proyecto establecido en nuestros hábitos. Y finalmente creo que esto es una de las cosas más importantes y que me ha permitido crecer es tener equipo y aprender a delegar y esto se lo digo con un golpe a la Karen de 2013 porque inicialmente uno quiere hacer todo solo, entonces al inicio yo me grababa, yo me editaba, yo me publicitaba, yo hacía todo, yo diseñaba y claramente uno es bueno en ciertas cosas y en otras aunque no sea el peor hay personas que lo hacen mucho más rápido y mucho más bonito. Es el caso entonces por ejemplo de la producción audiovisual, también los podcast, yo soy locutora, productora de medios audiovisuales, podría haber también editado como los podcast pero lo delegué, entonces me encargo es como de la carne, del contenido para que otras personas le puedan dar forma y hacemos un equipo para comunicarlo. Lo mismo se han visto en mi feed de Instagram, ahí tenemos a un diseñador super pro que hace que el feed se vea como una sola imagen y eso me parece precioso, pero claro, yo tenía la idea, solo que materializarla para mí no es tan fácil porque no cuento con todas las habilidades, entonces lo delego para crecer. Y hasta aquí este video, se despiden de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y si les gustó este video no olviden darle like, dejarme su comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirse a este canal que está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.